¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a Geek de Gafas, un vídeo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, tanto vosotros como yo. Pero que me hace especialmente feliz, de verdad. No os podéis imaginar lo contento que estoy, el momentazo que vamos a vivir. La inauguración de la Eurocopa por primera vez en mi vida, a mí como amante en el fútbol, se me brinda la posibilidad de ir ya no solo a un partido de la Eurocopa, sino al partido inaugural, gente. Vamos a ver el Alemania-Escocia. Bueno, digo vamos a ver porque no os voy a poner casi nada del partido, al menos de lo que es el césped, porque ya sabéis hay copyright, derechos de autor y me pueden tumbar el vídeo. Pero os voy a mostrar un poco el ambiente, os voy a mostrar todo lo que pueda. Y además, antes de ese partido, hay una presentación de vivo, que desde aquí quiero darle las gracias por haberme brindado la oportunidad de poder ver este partido inaugural, en la que nos mostrarán algún que otro nuevo dispositivo de la serie V. Todo va a estar grabado con smartphones, en plural. No va a ser solo con uno, tanto el vídeo como el audio. No tengo equipamiento especial y no voy a ir además con una grabadora cada clip grabando de esa forma, porque sería un poco complicado. Y luego eso, pasarlo al estadio, no sé si va a ser posible. De hecho, no se puede pasar con cámaras como tal. Puedes pasar con el smartphone y cosas así. Os voy a ir mostrando el viaje, un poquito Múnich, que es donde tiene lugar este partido, en el estadio del Bayern de Múnich. Y poco más. Vamos allá. No quiero dejar pasar la oportunidad también de mostraros las aplicaciones de la Euro. Esta es una aplicación normal y corriente, donde te muestran los resultados, los grupos, cómo va todo, las noticias y demás. Pero cuando tienes una entrada, se carga esto, que es una guía para moverte por la ciudad y demás. También se carga un mapa, aquí lo tenéis, donde podremos ubicar la fanzone. Y luego aquí se carga un código QR, que es el fanpass, que es para poder acceder ahí. También tenemos esta aplicación, que es UEFA Ticket, que es para que podamos entrar al estadio. A ver, que se desenfoca esto. Eso sí, el código QR no se pone hasta unas horas antes del partido. Supongo que por si te roban el teléfono, para que no puedan acceder de ninguna forma a ese código QR. Bueno, las 5 y 10 de la madrugada. Ya hace 45 minutos que estoy en pie. Mochila lista. Me voy a llevar una chaqueta porque, aunque parece que frío como tal no va a hacer, de Alemania no te puedes fiar en cuanto a meteorología. Y además en esa ciudad, en Múnich, todo es bastante cambiante. Así que ya está, vámonos. Camino del aeropuerto. Además ya sé quiénes vienen también al tema del partido. Mira a quién tenemos aquí. Raúl, ¿te podemos cambiar el nombre a Willy Fogg? Claro. Porque no paras de viajar. Para arriba, para abajo. ¿De dónde vienes? De París, ¿no? Bueno, ayer está en Madrid un día. Me quedo a París y ahora para Múnich a ver la Euro. Vamos con Escocia, ¿no? Me están diciendo... Bueno, no sé, ya veremos. Me están diciendo que estamos en la zona VIP del estadio. Es en un palco, creo. ¿En un palco VIP? Y espero bajar al césped, por lo menos a tocar. ¿A qué vas a bajar al césped? En la pasada Eurocopa estuvimos en el césped y luego fuimos al palco. Me gusta el plan. Porque tú no quisiste venir. Me gusta el plan. ¿Qué dices? A mí no me dijeron nada. Pero tú has visto cómo me he vuelto de loco con esto. ¿Cómo voy a decir que no a ir a una Eurocopa? ¿Estamos locos o qué? Yo estoy acostumbrado a que me graben porque estoy mirando a ti y te he mirado a la cámara. Bueno, mirad a mí. No pasa nada. La gente lo va a entender. Como si me estás hablando por ahí y te hablo como de chicote. Y aquí decía el amigo que, hostia, no hay gente en el aeropuerto tal. Y está... Esto es la T2. Está lleno. Lleno. De hecho, lo que más lleno está, por las horas que son, son los sitios para comer algo. No pasa nada. Bueno, pues nada. Ya estamos llegando. Un poco al inicio de 13 euros. 13 euros. Madre mía. Qué cara está la vida, gente. Y en el aeropuerto ya ni te cuento. Ya estoy en el avión. Y ya que no sabéis qué me ha pasado. Se me ha olvidado el cargador. Menos mal que ya he hablado con un compañero, con José, y me ha dicho, me tengo uno de sobra, luego te lo dejo yo. Menos mal. A ver, tengo batería y todo eso, pero claro, ya para mañana a lo mejor no. Y aún así me ha acordado de traerme una powerbank que además viene cargada, pero no el cargador. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Una maravillosa nevera con caja fuerte, dos camas, aquí tenemos esto para el evento, que van a presentar a dos smartphones, las dos camitas, pequeño escritorio por si hay que trabajar y demás, y las vistas. Tengo un edificio enfrente, ya está. Creo que es el house tour o el room tour más bien, más cutre que pueda haber en YouTube. Bueno, os acabo de decir, clips atrás, que se me ha olvidado el cargador porque no sé dónde tengo la cabeza, cosa que no me ha pasado en la vida, pero ya está solucionado. Fijaos, carga inalámbrica, así que ese tema ya lo tengo solucionado. Fijaos, carga inalámbrica, así que se me ha olvidado el cargador. Si me seguís en redes sociales, en X, en Twitter sobre todo, ya habréis visto todo lo que he ido contando por ahí. V40 Lite, V40, los dos evidentemente tienen conectividad 5G. El Lite lleva el Snapdragon 6 Gen 1, este lleva el Snapdragon 7 Gen 3. No pesa nada, es una de las cosas que más nos está sorprendiendo. O sea, pesa poquísimo el dispositivo, como veis, el diseño está bastante chulo. Tenemos una triple cámara de 50 megapíxeles, la frontal y las traseras, todas tienen la misma resolución. Y como veis, de nuevo, de hecho han renovado esta colaboración con Zeiss, lo pronunciaban así. Yo toda la vida he dicho Zeiss, pero lo he pronunciado mal, parece ser. Así que, bueno, aquí tenéis el dispositivo. Muy pronto tendréis análisis del mismo. He aprovechado que tienen aquí uno abierto para que veáis esto. Fijaos en el grosor del dispositivo. Vale, pues, ¿sabéis de cuánto es la batería? De 5.500 mAh, o sea, en este grosor han metido una batería de 5.500 mAh. Y aquí tenemos el modelo Lite, fijaos. Hay un acabado oscuro, ahí lo tenéis. Pero la verdad es que a mí el que me mola... A ver... Es este. Así como nacarado. Está muy bonito este color. Yes. Perfecto. Y un rasguño. Bueno, gente. Esto es... Es que no sé qué decir de verdad. O sea, esto es... Uff. A los que nos gusta el fútbol... Yo... Entendéis perfectamente lo que estoy sintiendo ahora mismo y... Es increíble. De hecho, ya había por ahí unos escoceses. No liándola. La verdad, se lo están pasando muy bien. Fijaos. Ahí está. La tartan Army, chavales. ¡Gracias! 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 Bueno, y finalmente, disculpadme que tengo la voz un poquito tomada, estoy terminando el vlog sábado, el día siguiente. ¿Qué os voy a decir? Yo creo que ha quedado súper claro, no sé si habré podido transmitir todo lo que era el ambiente y demás. La organización, por cierto, increíble. El partido ha sido una de esas cosas que no se me va a olvidar en la vida. O sea, aparte de por el buen fútbol que hemos visto por parte de Alemania, Escocia ha hecho supongo lo que podía, pero es que ni siquiera el gol es suyo, o sea, es en propia puerta de Antonio Rudiger. Increíble, increíble ese 5-1, el ambiente ha sido espectacular. Espero que hayáis podido sentir un poquito de esa pasión. Y ahora, bueno, lo mejor es que queda por delante toda la Eurocopa. Es más, hoy mismo debuta España contra Croacia. A ver cómo ha determinado, porque cuando veáis esto ya habrá terminado ese partido. Espero que bien. Gracias por acompañarme, gracias por estar junto a mí. Y os prometo que el resto de vídeos serán de tecnología. Nos vemos próximamente. Chao.